la victoria hermano victoria gracias mi dios gracias a jesús aleluya gracias mi rey mi dios mi hermana bienvenida a libertad mi hermana gloria a dios por todo ok todo se acabo todo se acabo todo se fue pastor todo se fue bueno pastorcito después de que empezamos vi una oscuridad muy grande una oscuridad tremenda y yo caminé por esa oscuridad pero hubo en esa oscuridad había como tarros viejos como cosas muy muy herrumbradas muy viejas y habían cadenas cadenas donde habían ruedas teniendo esas cadenas fuertes pero luego empecé a ver una luz y una luz y una luz pero no podía entender esa luz yo vi a muy lejos que pasaban como unas cosas extrañas como negras para allá y para acá pero como que no les di importancia yo lo que buscaba era la luz cuando ya este de pronto cuando ya se iba terminando todo pastores se puso un manto como con una corona una corona pastores y de esa corona bajaban dos mantos como de una seda brillante donde yo quedé debajo de ese manto y yo le decía gracias padre gracias señor y yo me inquieto le clamaba porque yo vi la gloria de Dios ahí pastores eso fue lo que vi si vi un demonio muy bravo muy bravo que me enseñaba como una espada pero no le di importancia me volví para ese manto y así terminé así terminé bajo ese manto gloria a Dios mi hermana gloria a Dios gloria a Dios mi hermana gloria a Dios amén pastores gloria a Dios porque el señor lo tiene a usted para que nos ayude viene a Cristo libera que vamos a seguir levantando a Cristo libera porque sin Cristo libera no somos nada primero con Cristo pero después trabajar por Cristo libera porque yo empecé a trabajar con Cristo libera y empecé a sentir las cosas que el enemigo me tenía hasta ese momento después de tantos años de trabajar en iglesias de cantar en Cristo libera es sentir lo que es el poder de Dios de verdad amén amén a ver el demonio que usted sufría muchas cosas ahí toque esas cosas que usted no veía creo que no no veía no veía como el asunto mire para esa parte vaya yo vi como una oscuridad primero una oscuridad entonces yo comencé a ver como hombres pero muy extraños que corrían para un lado y corrían para otro como eran demonios eran demonios después de que esos demonios ya empezó usted como a a liberar esos demonios eran donde corrían y después yo vi como a bueno cadenas veí unos en las cadenas habían unas ruedas pero todo dio un hierro fuerte profundo y ya después comencé a ver una luz blanca que fue cuando yo me olvidé de ellos y me vine a la luz blanca a ver que era fue cuando vi la corona y vi el manto pero no me tocaba era alto y caía el manto así lejitos de mí pero yo me pude meter en el centro de ese manto inteligente abajo del manto del señor sí por favor el oído usted antes no oía algo si el oído creo que la vista dijo el demonio que no oía ¿qué? si el oído yo no aguanto tocarme ahorita ahorita lo toco bien Dios la cosa de los tumores afuera o que digan siga a mí me tocaron me operaron este tumor aquí bueno ahí tengo la seña me dolía tocarme ya no me duele la pierna un momento en que yo sentí que la pierna se veía a pedazaron de mi operaron toda la pierna me dolía ahí me sacaron un tumor todos fueron benignos todos el diablo no pudo él quería malignos pero no pudo y pero la pierna un dolor que yo deseaba gritar entonces yo dije en mi mente estoy en Cristo libera y el Señor está conmigo y se me fue y se me fue y se me fue el dolor no tengo dolor no tengo dolor gracias por eso bien bueno hermano entonces ya te ató ya usted quedó operado usted no se va a operar porque usted ya fue removido el tumor todo usted su cuerpo tumores todo se acabó la parte de su hijo sus hijos fueron libres el demonio decía que tenía un hijo usted y un menor no sé qué ya todo fue libre todo se acabó todo se acabó en el nombre de Cristo Jesús todo se acabó el mundo sí amén bueno que abre la que está ahí al lado de usted su hija mi hija sí para que hable ella testimonio bueno la sangre de Cristo pero siga protegiendo cuidando de todo verdad porque usted es una pieza de Dios maravillosa amén gracias 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 hermano bueno explícame tu experiencia ahora fue muy lindo fue muy lindo hermano porque al principio esta casa es muy fría verdad esta casa es muy fría sabemos de lo que se movía y empecé a sentir un calor que me recorrió todo mi cuerpo un calor rico un calor precioso verdad pude si pude pude ver muchas cosas pude ver hubo mucho entendimiento el por qué lo que ella sufrió de niña y por qué muchas preguntas que ella hizo verdad como los demonios de niña la atacaron y como la querían verdad destruir pude entender muchas cosas de nosotros pude ver de verdad como como fuimos libertados verdad como en un momento había que el demonio que estaba ahí y no quería irse pero en un momento en que él quiso como como evadir para esconderse verdad para para lo que pasa es que gloria al señor que 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 yo a usted verdad es tan Dios lo ha tenido para esto y usted pudo descubrirlo porque hubo un momento en que él quiso como como esconderse y camuflarse verdad a no salir pero pero si pude ver la oye si el señor yo pastor le decía al señor porque venía la dificultad de nosotros en el quilde venía la dificultad de mi hermano veía como ella tuvo que entregarle la platita de lo que había llegado de alinato a él que hace ella sin nada yo le decía señor tienes que libertad yo le decía señor toca al hermano roger para que tenga tiempo hoy y vi como Dios se glorificó de verdad y como Dios se glorificó de verdad el señor me decía me decía es el tiempo ahora el señor me hablaba de como ella va a viajar y yo le decía bueno gloria al señor verdad porque también lo veía usted yendo a muchos países ya usted se va a poder mover para muchos países se va a mover pero grandemente ya va a tener libertad en lo que va a ser financieramente usted para moverse a muchos muchos países que usted ha querido siempre visitar lo podía ver gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios wow muy bien tremendo esto ha sido tremendo pastor y yo les insto mi mamá ha traído mucha gente digamos para llegar a Cristo libera de estudiantes y de hecho yo lo estoy haciendo pero es creer que hay más allá el señor nos tiene más allá o sea no podemos terminar como el enemigo quiere matarnos y quiere callarnos verdad entonces esa esperanza poder seguir y cómo ha abierto la revelación nuestra mente pues es una revelación hermano lo que Dios está haciendo con Cristo libera es una revelación de lo que está existiendo de lo que se está moviendo en la atmósfera hermano entonces muchas cosas los que vean hermano decimos llámanos cristianos y sabemos que todo está escrito en la Biblia pero no lo estamos entendiendo o sea estamos como bebés todavía cubriendo lacando como dice la palabra entonces cómo de manera llegar a Cristo libera hemos podido entender muchas cosas y que la liberación o sea se quita totalmente una venda de nuestro pensamiento y la idea por lo menos la misma ya casi termino hoy por el avanzado y terminarlo ya para hacer mi liberación también eso es lo que más ha sido para poder ser vida el señor verdad también por eso bien bien si si efectivamente esto es revelación el señor montó de ministerio para su iglesia para poder formar su iglesia como es como es bueno hermana la bendigo la bendigo hermana entonces gracias por todo hermano vamos pictoria ok vamos por más conquisten conquisten ahí de verdad por dejar tanto por mi papito celestial verdad amén la gloria de Cristo Jesús claro amén a mí es que hay que dejarse usar por él para que él pueda hacer la obra exacto eso hermano que yo le decía hoy a mi hermana porque ya ya entró a nivel avanzado también y yo le decía como en un momento el enemigo quiso a partir del segundo ya el segundo este el del 13 creo que empezamos con avanzado como el enemigo quiso venir a meter miedo y en ese capítulo o sea en esa en esas liberaciones el enemigo viene a meter mucho miedo pero como usted decía en el capítulo 6 del avanzado que ya nosotros no estamos para tener miedo nosotros necesitamos levantarnos a salir adelante verdad con esto para libertarnos nosotros no podemos dar un paso atrás entonces no estamos así no estamos siendo buenos buenos este como se llama estudiantes verdad lo que estamos lo que estamos viendo así es nada de miedo nada para adelante para adelante ¿ok hermana? hermana pues mi serba para adelante ¿ok? gloria a jesús aquí ¿ok hermana? chao bendiciones hasta luego hasta luego ahí gracias mi rey chao te alabo mi hermano querido esto es una verdad tremenda ¿no? necesita ahora sí ahora sí victoria jesucristo victoria amor empieza a prisión en el espíritu en el espíritu en el espíritu en el espíritu Aleluya, mi hermano, Cristo reina, el mundio poderoso. Aleluya, mi hermano, Cristo reina, el mundio poderoso.